Estamos casi listos para Navidad. Me encanta ver a todos ocupados haciendo su trabajo. Eh, eh... Bueno, casi todos. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién se acerca con tanta prisa? Tienes mi reloj y está sonando. Muchas gracias. ¡Miren quién nos llama! ¡Hola, Evelyn! Me alegra mucho verte. Espero que el clima esté agradable donde vives, en Texas. Justo a tiempo. Ven conmigo. Tengo muchas cosas que mostrarte. ¡Evelín! Gracias a mi consola PNP, puedes ver el interior de mi taller. Aquí está Novi, nuestro fiel amigo. Le encanta estar cerca de la acción. Como puedes ver, mis duendes están ocupados haciendo juguetes y probándolos. Es importante que nos aseguremos de que los regalos estén perfectos y listos para entregar a los niños de todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Dunkey! Lunot, ¿quieres crear un nuevo peluche como Novi? Es una gran idea. Tienes su libro, Evelyn. ¿Sabías que tenemos un gran libro sobre cada niño y cada niña en el mundo? Los mantengo todos juntos en mi gran biblioteca. Ayatus preparó una sorpresa para ti. Nos ayudará a actualizar tu gran libro. Es increíble, ¿no? Evelyn. Uno de mis duendes encontró la manera de actualizar tu gran libro con la información más reciente acerca de ti. ¿Ves lo mágico que es? Mmm, mírate. ¿Cuánto has crecido? Tienes dos años, ¿no? ¿Y te quedas con tu mamá en casa? ¡Eveline! ¡Te encanta disfrazarte! ¡Estoy tan orgulloso de ti! ¡Oh, veo que tú eres muy ocurrente! ¡Desearía poder haber estado ahí! ¡Oh, mira! ¡Es tu mamá! ¡Tú sabes lo que ella dice de ti! ¡Tú eres muy divertida! Este año, yo sé que ella te está pidiendo que trates de ser una buena niña. ¿Le has hecho caso? ¡Eveline! ¡Mira esto! ¡Maravilloso! ¡Qué gran trabajo has hecho! ¡Vamos a ponerle Okida! ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves? Con un poco más de esfuerzo puedes lograr grandes cosas. Parece ser que encontramos información muy importante. Aquí veo que hay un regalo que has deseado todo el año. Creo que es una muñeca. ¡Eveline! ¿Lo ves? No debes preocuparte. Sé dónde dejar tu regalo esta noche buena. Sí, que sí. Tienes razón. ¡Eveline! Me han dicho que es momento de revisar si estás en la lista de chicos buenos. Usaré un copo de nieve mágico para averiguarlo rápidamente. Graba todo lo que está en tu gran libro. ¡Eveline! ¡Eveline! Pon mucha atención. Mandaré este copo de nieve a su lugar. El color que veamos nos dirá si estás en la lista de buenos. Maravilloso, estás en la lista de buenos. Mis duendes y yo estamos muy orgullosos. ¡Sigue esforzándote! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho!